Nos quedamos ahora con la información aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el colegio Mariano Acosta hay todo el tiempo amenazas de bomba. Claro que sí, Silvia Fernández está en vivo desde el lugar, la saludamos. Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Por eso la comunidad educativa del Mariano Acosta se está movilizando este mediodía y están haciendo un abrazo simbólico con hilos, con lana para reclamar contención social. 63 amenazas de bomba en los últimos dos años, la última el lunes pasado. Lo que reclaman es que la justicia permita saber cuáles son los números desde los que se comunica justamente la persona que hace esas amenazas. Hasta ahora la mayoría se han realizado a través del 911 y además piden que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires intervenga. Porque cada vez que hay una amenaza, la comunidad educativa en general, es decir, mil personas, se evacuan del Mariano Acosta a una sede, también que hay muy cerquita del lugar, a 100 metros, para justamente desalojar la escuela. Por eso están reclamando una solución y en minutos nada más vamos a estar hablando con los papás de los alumnos que han convocado para hoy a una red social. La consigna es cada uno trae un ovillo y entre todos construimos un tejido reja social. Bien, Silvia, volvemos entonces con vos en cualquier momento.